Que rico nacemos, bebé, cuando nos perdemos Si supieran to' la locura que tú y yo hacemos Dicen que lo prohibido más bueno Tú me dices dónde ponlo y yo creyé Debajo la sabana, bebé, te voy a devorar Donde tú tienes el lunar, yo sé que se va a mojar Debajo la sabana, bebé, te voy a devorar Donde tú tienes el lunar, yo sé que se va a mojar Baby, tú eres freaky, tú quieres que en el testico te haga un jiki Quiñándome el ojo, me está pidiendo una piki A ella le gustan los creepy, yeah Debajo de la sabana, a oscuro que no se vea na' Mami, ponte cómoda, que yo sé que no eres tímida Ella no informa nada, una loca en la intimidad No perdemos, nadie sabe lo que hacemos Y después de fumar nadie evita que nos chinguemos Debajo de la sabana, bebé, te voy a devorar Donde tú tienes el lunar, yo sé que se va a mojar Salimos pa' la discoteca, la intención era gozar y ella se me puso fresca Hoy dejamos la yeca, porque la baby quiere party hasta que amanezca, yeah Le hice una seña y se puso pa' mí Me dijo que ella quiere lo que quiero Que conmigo ella quiere dormir Y con el efecto de la esta si no duermo Debajo de la sabana, donde ella guarda su mayor secreto Me dijo que no sabía na' Y cuando le hice mía me dijo que soy experto Y es que la mami estaba buena de verdad Pensé que estaba soñando despierto Y cuando amaneció ella estaba en mi cama Solo me di cuenta que eso era así y todo Debajo de la sabana, bebé, te voy a devorar Donde tú tienes el lunar, yo sé que se va a mojar Debajo de la sabana, bebé, te voy a devorar Donde tú tienes el lunar, yo sé que se va a mojar Cuando se lo meto y ella en la cama me desee su pila Soy yo quien la pone a temblar Conmigo no viene tiempo y ella sabe lo que quiere Sin el traje o un soñonado encima Ella dice que sin mí no puede estar Me quema el celular con ojos ni te Termina mi primero de Precious One Afuera maní en la cama que la trate mal Que le ocupa que le de galletas, que la muele Que la agarre por el pelo y que la ponga a gritar Yo sé que te cita si te toco Prendo el sotico y te subo al cielo Cuando el sotico te toco man Que le ocupa que le de galletas, que la muele Que la agarre por el pelo y que la ponga a gritar Me gusta que te me pones frega Pa' que te mames secreta Cuando terminemos de nuevo vamos a fumar Te voy a la sabana Bebé te voy a devorar Donde tú tienes el lunar Dice que se va a mojar A ella no le importa Ella me dice que así es más bueno Franklin Benz Alejandro El Trape Argentina Ángel unnie Mi Además ¡Gracias!